El almuerzo de San Cocho comunitario acá en San Francisco para los sectores ambientales y para los militares en el trabajo de la limpieza de las que van acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. El almuerzo de San Francisco para los sectores ambientales y para los sectores ambientales. ¿Para qué? ¿Para qué un video?